Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de estar acá, el grupo muy unido, todos estamos, como quien dice, jalando hacia el mismo saco, todos sabemos la responsabilidad de estar acá, de ir por ese gane, para ya el viernes, Dios primero, estar disputando esa clasificación al mundial. A Canadá lo enfrentaron hace un año, en Costa Rica, ¿verdad?, es un rival del que tienen más información. Sí, Canadá ya lo enfrentamos, es un rival difícil, tácticamente, se aplican bien, nos regalaron una sonita ya en los dos partidos que estuvimos en Costa Rica, fue difícil, juegan muy bien la contra, pero el grupo está bien preparado y ya tenemos todas las armas para ir y hacerles daño, y Dios primero, tener esa clasificación el día de mañana. Diego, ¿usted cómo se ha sentido? Es representante de la rutina, ¿cómo se ha sentido también a nivel personal? Bueno, a nivel personal lo tomé como una oportunidad muy grande, que me da Dios, llevo años detrás de esto, y ahora que la tengo acá en mis manos, no la voy a dejar ir, la voy a aprovechar de la mejor manera, y para eso estamos, para aportarle al grupo con el granito de arena, si no se dan goles, le ponemos los goles a los compañeros, por eso no hay problema, lo importante es que el grupo salga adelante y lograr esa clasificación y ese torneo llevárnoslo a casa, que es lo que Costa Rica nos está pidiendo en estos momentos. Sí, bueno, yo creo que estamos tranquilos, confiados en el trabajo que hizo el grupo el día de ayer, creo que ese partido nos ayudó para agarrar confianza y venir a enfrentar a Canadá de la mejor manera, sabemos que es un equipo más ordenado tácticamente, y que tuvimos la posibilidad de enfrentarlos el año pasado, y nos hicieron daño, yo creo que de eso tenemos que agarrar las cosas buenas para ir a aplicarlo y poder sacar el resultado, que es lo que queremos. Usted es de los hombres de más experiencia, ya contra mundiales, mundiales también, ¿cómo ha visto usted este grupo? ¿Cuál cree que es la clave de este grupo? No, yo creo que la clave es, yo creo que la unión del que el grupo ha hecho durante todo este trabajo, y más acá, yo creo que ya estando acá los 14 que estamos representando al país, el grupo está mucho más unido, más comprometido con lo que venimos a hacer, que primero es la clasificación y después pensar en el título, yo creo que vamos por el camino, es una combinación de experiencia y juventud que vamos a ir poco a poco para que nos vayan dando los resultados y los frutos que queremos. A nivel personal, ¿cómo se toma este reto? No, yo creo que es una bendición poder estar acá y representar al país, y en lo personal, pues es un sueño, yo creo que como jugador uno siempre tiene que tener esa visión de representar al país en estas eliminatorias y hacerlo de la mejor manera, yo creo que venimos, como te dije anteriormente, a trabajar para clasificar, que es el primer objetivo, y luego para tratar de llevar ese campeonato a casa, que es lo que todos queremos y anhelamos.